Ocho, baja, baja más profundo, sabiendo que entre más profundo vayas, mejor tu relajación, mejor los beneficios, mejor los resultados, suéltate. Permite que tu consciente externa descanse, mientras tu mente interna te lleva a ese momento, donde se origina la tristeza, la baja autoestima, los dolores de cabeza. Permite que tu mente te lleve. No es necesario que tú te esfuerces. Solamente déjate llevar. Nueve, ve más profundo. Muy profundo. Diez, profundo. Viaja a través del tiempo y a través del espacio, sin límites, sin fronteras. Recuerda ese momento, donde fue difícil para ti. Puede ser alguna situación en la infancia, o ahora de adulta. Puede ser algún resentimiento, o alguna tristeza. Ve ese momento. Y dime, ¿eso que estás recordando es de día o es de noche? No tengo respuesta. No siento. ¿Y qué está pasando ahí? No sé. ¿Hay alguna emoción? Ahora quiero que me cuentes un día cotidiano en tu vida. Desde que te levantas hasta que te dormes. Me levanto temprano. Ajá. Me levanto temprano. Me repaso tantito de lo que voy a estudiar. Y luego ya me voy a verlo para ir a trabajar. A las seis, a las quince. Me llego. Espero que me abran. Espero que me abran. Si! Te City, me despues. Te llego para afuera. Tengo que a recorrer y fue petrogrado. Y 1957. coffFor. Me he llevado reviviente y la mediaszya hacia afuera. Y, verdad? Le pero tomo el HPI como esta, cruzado hasta todo el entorno. Entonces las cosas pasaban después no importa. Entonces, hasta la uni me llevo todo eso, mamá, me doy un tiempito, a veces para almorzar, a veces me alcanso porque no me toca la puerta, no puedo estar en tantos paris. Este, saliendo, pues, que van por mí, llevo a la niña a la escuela, a la bebé le llevo a la escuela, este llevo y como, comemos, vamos a las tortillas y comemos, descanso tantito, empiezo a la casa, a lavar, y ya sigo estudiando, y si alcanza por ahí la que pasa de acordar. Y luego ya después, este, voy por la niña, le doy de cenar, hacemos a veces su tarea, me voy con mi mamá, y tomo un café y me regreso, me acuesto, si no tengo mucha tarde, si no sigo, y me acuesto muy tarde. Y dime en este momento, ¿qué está experimentando tu corazón? ¿Qué emoción tienes ahí? Tristeza. Y dime a Mari, ¿qué origen es la tristeza? No sé. No sé, me da mucha tristeza a todos. Busca en qué parte de tu cuerpo se siente la tristeza. Es fácil. No sé cómo. Revisa en qué parte está la tristeza. Está en la cabeza. Sí, me da mucho ganas de llorar. Y a veces en el pecho, o sea, siento, siento, siento algo como, pero siento, algo así, pero no dolor. Muchísima tristeza. No sé. No sé. Ahora identifica en qué parte de tu cuerpo está la tristeza. No sé. No sé, pero es tristeza a ganas de llorar. Ni… No sé. está en el pecho, ponte atención a mí y dime si tiene algún colores a tristeza. Algunas personas la pueden ver gris. Sí, he estado viendo como nuevecitas de colores así, como más rosa fuerte, así, con colores bajitos, así, como entre nuevecitas. Lo estás haciendo muy bien. Esos detalles me debes decir. Ahora identifica la tristeza. Ya la viste que está en el pecho. Está en otro lado más. En la cabeza también. También en la cabeza. Ahora dime si tiene alguna forma o es como si fuera uno. Es como uno. Sí, como nuevecitas. Es como uno. Nosotros, Mari, tenemos varios cuerpos. Tenemos el cuerpo físico, que es esta piel, gruesos. Y también tenemos otro. ¿Qué es el cuerpo espiritual? ¿Dónde está nuestro espíritu, nuestra alma? Visualiza y siente tu espíritu, tu cuerpo espiritual, tus manos espirituales. Y recoge toda esa tristeza que está ahí. ¿Cómo? Así. Con tus manos espirituales. Recoge toda esa nubecita. Y conviértela en una pelota. Recógela de tu pecho. Y recógela de tu cabeza. Y yo te voy a ayudar poniendo un poquito de energía. ¿Qué es el cuerpo espiritual? Imagínate, visualiza, siente. ¿Cómo empiezas a recoger toda esa tristeza? Imagínatela. Ahora recoge toda esa tristeza y vuélvela en una pelota. No puedo. ¿Y qué te metí? No sé cómo. No sé cómo. No sé cómo. Voy a poner mi mano en tu pecho. Y es como si fuera una aspiradora. Vamos a aspirar. Ese dolor, esa como nubecita que está ahí. Vamos a aspirar con la cabeza. Y del pecho. Tú con toda la intención que se vaya. Es hora. Ponla ahí en mi mano. ¿Quieres que saquemos esa tristeza? Sí. Bien. Entonces ponla. Visualiza y siente que estás poniendo la tristeza en las manos. Y la vamos a sacar. ¿Ya está? No puedo. ¿Qué te lo impide? No sé. No puedo. No se va. No. Me he apuntado. Voy a jalarla hacia tu garganta, Mari. Y vamos a darle permiso de que se exprese a través de tu mente. ¿Le prestas tu boca para que se exprese esa tristeza? Sí. Bien. Lo estoy jaleando. Lo estoy jalando. Lo estoy jalando. Ya. Ahora, hermano, te puedes expresar. ¿Por qué acompañas a María? Lo primero que viene a tu mente. No sé. No puedo ver nada más. ¿No ves cómo mora? Cosas como rojizas. Permite que la tristeza se exprese a través de tu mente. Te van a llegar imágenes, palabras a tu mente. Pareciera que tú lo estés pensando. Ahora permite que se exprese. Hermano, ¿hace cuánto tiempo acompañas a María? No se puede, no se puede. No se puede. No se puede. tu cuerpo marido estoy poniendo una necesidad siempre está todo blanco o alguna sombra es como sí partes sí y dónde está ese nervioso fuerte por corazón esta vez Voy a jalar esa energía, María, y se puede expresar. Vamos a ver qué hace contigo, porque está ahí. ¿Quieres que lo hagamos? Bien. Lo estoy jalando, lo estoy jalando, lo estoy jalando. Ahora sí, hermano, ya te puedes expresar. ¿Por qué acompañas a María? Permíteme que se exprese en otro proceso. La información llega solita. ¿Qué sientes que dice? No sé, es como una barrera que me deja tensar. No sé. Pregúntame por qué no te deja pensar. No sé, no sé si no puedo. Pregúntame. Si ni siquiera lo has intentado, dices que no puedo. ¿Qué me dejo? No sé. ¿Quién eres? ¿Por qué estás aquí? ¿Quién eres? ¿Por qué estás aquí con ella? ¿Por qué no lo dejas? Lo primero que llevo en tu mente, eso está bien. Yo te estoy acompañando, yo estoy con ti. Es como un hombre, pero, blanco, pero, no es persona, es como, como, no así. Ay, se va. Es como, como un barba, papá, pero está, color, acoso, color, coloradosa esa imagen que tengo. Ajá. Yo, no sé. ¿Y esa imagen que te transmite? No sé, nada más, no entiendo, no puedo. Nada más se me viene a la mente esa imagen. Ajá. Pregúntale quién es. ¿Quién eres? Se fue. ¿Te fijas cómo funciona, Mari? Cuando nosotros vemos a esas energías densas, se van, porque no les gusta que las veamos. Ahora pon atención. ¿Quién más te ve? Voy a ponerte estos cojines para que no tengas frío. Ahora observa qué más ves ahí. Yo estoy contigo. Observa ahí, qué más hay. Con perros, con, con colmillos grandes, blancos. Perros con colmillos grandes, blancos. En una cabeza. Pero están muy perros. Pregúntales, ¿qué son? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? Perros de rango. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Cuando tú los enfrentas, se van. ¿Te fijas? Se presentan así porque te quieren asustar. Y quieren, sigas sintiendo miedo. Pero ya les encontramos nosotros el truco. Así es de que no te van asustando. Observa que no se hay. Pero como una luz que viene de algo, como que estoy en un túnel. Este, como, con la luz azulosa. Entonces, por un lado, así como que, como que hay una salida, pero no sé dónde. ¿Quieres pasar por ese túnel? No sé. Ya te acompaño, ve. Aquí estoy contigo. Te acompaña mi energía. Y pregúntale a esa luz. ¿Quién es? Se puede. Pasa a través de ese túnel. No, no veo ya. Se hizo color rosita, pero así moradoso. Ajá. Como entre nubes. Eso está muy bien. Lo estás haciendo muy, muy bien. Muy bien lo estás haciendo. Déjate llevar. Déjate llevar. A ver hasta dónde te lleva. No, 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 no. Como en una cueva. Estoy yendo a una cueva. Como con mucha niebla moradosa. Rosita con moradosa. Es como mucha niebla en una cueva. Y en esa cueva está tío o frío? Está haciendo mucho frío. Ay, frío. Y dime, ¿esa cueva aparte de la luz moradosa, hay luz como de sol? No. Ahora siente tus pies. Y dime, ¿en qué estás pisando ahí? Estierras, pastos, rocas. Siente que estás ahí pisando. Es como una rueda así, como no sé cómo, no siento, no siento nada. Lo estás haciendo muy bien. Vas muy bien. Déjate llevar. Ahora poco a poco se va a empezar a disipar esa nube. Y vas a ver un poco más claro. Sí. That's right. Pero la claridad está muy lejos. Lo estás haciendo bien. Así funciona. Ahora observa y siente si puedes dirigirte hacia la claridad. No me pierdes. Se me va. Está azul, todo como un húmo azul. Un húmo azul. Una cosa. Te voy a hacer una pregunta y lo primero que llega a tu mente me dices, aunque suene raro. ¿Sientes que atentaste contra tu cuerpo? No sé. Lo primero que llega a tu mente. No, no sé. Y dime, esa como nube azul en la que estás, ¿tiene más colores? A veces se torna como azul, verdosa, o morado, o como rosita. No sé cómo. Y estar allí, ¿cómo te hace sentir? Sí, me siento sola. Sí, me siento sola. ¿Alcanzas a sentir tu cuerpo ahí? No. ¿Flotas o estás parada? Claro. Como que camino sin pisar el título espiritual, mamá, que eso. ¿Pero caminos? Sí, sí, camino, pero no veo la salida. ¿Sigues estando en la cueva? Sí. Dime, ¿esa cueva qué simboliza? No sé. Lo primero que llega a tu mente. Permite que tu yo superior se comunique contigo. No sé, no sé qué significa. La cueva puede significar los miedos, el temor a avanzar, la tristeza. Me siento mucha tristeza. Me siento mucha tristeza. Sí. Siempre tengo tristeza. Ahora vamos muy profundo a ese momento donde se origina esa tristeza. Muy profundo. Uno. Déjate llevar. No necesitas buscar. Dos. Vean el momento donde se origina la tristeza. Tres. Estás ahí. Y dime, Mari, ¿qué está pasando? No sé, pero no soy yo, nunca he estado ahí. Como un parque con... ¿Estoy en un parque? No, con jueguitos, pero no soy yo, nunca he estado ahí. Tienes jueguitos, posiblemente es otra vida, Mari. Es que yo nunca he estado ahí. Posiblemente sea otra vida. Sí. Y dime, ¿hay arbolitos ahí? Sí. ¿Es de día o es de noche? Como atardecer. Es un atardecer. ¿Hay más niñitos? Hay más gente, pero no veo niños. Ajá. Y dime, ¿ahí eres hombre o eres mujer? No me veo. No sé quién soy. Ajá. Ahora dime, ¿qué hace la gente que está ahí? Unos están parados caminando. Unos están parados, otros caminando. Muy bien. Muy bien. Vas muy bien. Y dime, ¿ese parquecito tiene un leguito? No, no lo veo. Es como un jardincito nada más. Ah, ok. Como un jardincito. ¿Eso significa que también hay flores? No veo flores. Sí, ahí sacate. Sí, pero está feo. No está bonito. No está bonito. Sí. Sí. Y esa persona que está ahí cerca, ¿qué hace? Es un señor. No sé si no es. Está vestido raro. Tiene sombrero. Está vestido raro y tiene sombrero. Sí, como vestido, pues, hombre. Es como cuando viste en otros lados, pero no. No, como vestimos normal aquí. ¿Cómo de qué país está vestido? No sé. Es como, me imagino, como así, como viste en Rusia, no sé. No sé, creo que se ve ahí, no sé. Bien, está bien. ¿Y qué está haciendo ese señor? Nomás está parado, así, pero nada más. Bien. Maris, ¿sientes que tú eres ese señor? No sé. No creo, no sé, no siento que sea esa persona. Bien. Pratícame, ¿qué más ves ahí? No veo gente, pero gente como que no, no es tanta importancia, nada más a esa persona que está parada ahí. No sé. Ahora conecta con las emociones de ese señor que está ahí, vestido raro con sombrero. Conéctate con él y dime, ¿qué está pasando? No puedo. No sé, no puedo. Solamente observa. Observa y acércate un poco. Observa sus ojos, su paz. No se deja ver los ojos. Está oscureciendo. No se ve bien. Está oscureciendo. Y dime, ¿qué haces ese señor? Camina así que... Está parado, nada más. Aunque se está haciendo detalle, sigue parado. Ajá. Veo como... Como una alumbrada, pero no sé. Como... Como que fue, pero no sé. De dónde es. ¿Quieres que esté... Que sea una fogata o se está quemando algo? Creo que se está quemando algo, pero no sé qué es. ¿Te quieres acercar a ver todo? No. Ajá. Observa desde arriba para que se entiende. Está arriba como... Es como... Como que sea algo grande que se está quemando entre los árboles, pero no veo. Se ve como... Pero no quiero ver. Yo te voy. Yo te estoy acompañando. Flota como si fueras un águila. Hasta arriba, hasta arriba. Y acércate a ese... De ese fuego. ¿Qué está sucediendo? Venga desde lejos. Y dime qué se queda. No sé. Veo fuego. Ya lo veo cortito, pero no sé qué es. Como un barco, no sé. Es como un barco. Ajá. No sé. Y dime, ese señor, vestido raro con sombrero, ¿estará ahí en el barco? No, no sé. Creo que se quedó allá. Ajá. 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 Ahora dime, ¿tú estás ahí donde se está quemando todo? No, yo estoy viendo, pero no sé de dónde estoy. Ajá. ¿Qué más me quieres contarme ahí que nos ayude a saber qué está pasando? No sé. Yo no veo nada más que... Como que había explotado algo, no sé. Ajá. Nada más. O a través de los árboles, como que explotó algo, me imagino. Ajá. Que como que fue un barco, no sé. ¿Como que explotó algo un barco podría ser? Ajá. Vas muy bien. Ahora permite que lleven más imágenes, emociones. Ajá. Ajá. Veo como una iglesia. Ajá. Una iglesia muy grande. Es una iglesia muy grande. ¿Qué religión será esa iglesia? No sé, pero tiene como hielo arriba. Tiene como hielo. Ajá. Ha de estar nevando en ese lugar. ¿Y tú estás adentro? Estoy a parar, viendo. Tengo mucho frío. Ajá. ¿Quieres abrir esa puerta de la iglesia y meterte para que no tengas tanto frío ahí? No sé. ¿Recuerda, Mari, que hay algo que se llama el libre al libre? No sé. No sé. Si dices que sí quiero, entonces sí quieres. Y si dices no sé, siempre vas a estar parada sin saber qué. ¿Quieres meterte en la iglesia para que no tengas tanto frío? Sí. Bien. Ahora empuja la puerta y métete ahí. Mucho mejor. Sí. ¿Te das cuenta? Cuando las personas decimos no sé, nadie nos ayuda y entonces seguimos ahí. Ajá. Ahora dime, ¿se siente mejor en la iglesia? Un poquito mejor. Un poquito por lo menos. Un poquito frío. Ajá. Muy bien. Y dime, ¿ahí tienen un altar en esa iglesia? Es que hay puras cosas de madera. Ajá. Y hay estas pancas de madera. Pancas de madera. Por el cristo, no dolar, que sea de Dios. Y no hay tampoco cruz? No. ¿Cómo piden los católicos? No. ¿Los santitos? Nada. ¿Todas las iglesias tienen ventanas, esa también? Sí, tienen los balcones a los lados grandes. ¿Qué años sientes que es ahí, María? Quisiera saber, pero no sé. Lo primero que llegue a tu mente. No sé. ¿Qué años sientes que es ahí? No sé. Ay, no sé. Siente. No, no hay un típico al año. ¿Pero es una época vieja? Sí. Eso es un buen tanto. Ahora dime, ¿te sentaste en una banca? No, ahora estoy como flotando en una ciudad, en una ciudad como de antes, pero no tan vieja. Ajá. Y veo como, como muchos edificios, como cuando, como muchas iglesias, como, como muchos picos de iglesias, pero son casas, no sé. Ajá. Y estoy flotando arriba y no veo, pero no sé qué es, qué ciudad es, o qué, si es pueblo. ¿No reconoces que sea de México? No, en México no es. Bien, debe de ser de otro país entonces. Ajá. Ahora me siento como en las nubes, y veo, no sé, será el mar. Ajá. O será, no sé, o en las nubes. Ajá. Y dime, ¿allí donde estás, en las nubes, está tu maestro? No, no está conmigo. No sé, no siente, 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 con calma, con calma, siente, si está bien. No, no, no veo. Él siempre te acompaña, no vemos que, como dices, no sé, no sé, no sé, entonces él no sabe si debe de estar o no. Quiero que esté conmigo, que no me deje. Bien, entonces pídele a Cristina, háblale. No, no viene. Dime, ¿qué te quiere mostrar tu mente estando, viajando por tantos lados? Es lo que no sé, no entiendo, como que, es como, como que si, como, como que vuelo, no sé. Ajá, ajá. Te está enseñando cosas. Ajá. ¿Te das cuenta? ¿Qué te quiere enseñar, Marisa? No sé. Quisiera saber, ¿qué es? Entonces, diga así, quiero saber. Quiero saber, ¿qué es? Quiero saber, ¿qué es? Ajá. Ay, bien. Con paciencia, todo es posible. Observe y siente. Ajá. Ajá. ¿Qué es lo que pasa? Ajá. 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 Veo como un balcón. Veo un balcón. Ajá. Y con los reyes ahí. ¿Hay reyes? Pero creo que se ve en una época muy pasada. En una época muy pasada, como muy antigua. Sí, pero los veo de lejos. ¿Están los reyes de lejos? Ajá. Yo no estoy ahí, porque yo lo veo afuera, no sé. Ajá. Ajá. También ahora te llevo a conocer tu espíritu y te llevo a una época antigua, donde hay reyes, te das cuenta. Ajá. 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 Veo. Vamos a ver qué otra cosa te quiere enseñar tu espíritu. Ajá. Ahorita se pone, veo una montaña, con muchos árboles verdes, en el pico, en la del norte. ¿Y ahí es bonito? Ajá. No mucho. ¿Por qué no es bonito si los árboles? Está muy oscuro. Ajá. 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 Vamos a ver a dónde más te lleva tu espíritu. Déjate de ir. Ajá. Vamos a aprovechar esta oportunidad que el universo te da. Vamos a ver qué más te quiere enseñar. Camina por la montaña, que tiene mucha niebla. Ajá. Ajá. Debe de ser un ser, no sé, como tú te cobras espaldas y camino. Ajá. hay muchas ramitas, los árboles, los árboles dan muchas sombras, está feo allá, está mejor acá abajo, camino, nada más camino. ¿Sientes que estás perdida o estás conociendo ahí? Siento que yo no soy, que estoy viendo, como que, como que no estoy ahí. Bueno, no tengo miedo de estar ahí. No, eso está bien. Vamos a ver, ¿a dónde más te lleva tu espíritu? No sé, eso es una iglesia otra vez, pero es otro tipo de iglesia. De otra forma. ¿Cómo están vestidas los santos, las vírgenes? ¿Están alguien parado en la puerta? Ah, sí. ¿Le quieres preguntar quién eres? Sí. Pregúntale. ¿Quién eres? No me dice nada más. Verla veo parada. ¿Se va a comunicar contigo por medio de telepatía? Ah. O sea que no va a hablar como yo. ¿Te habla con pensamientos? No. Es como una virgen, pero no me dice. No la identifico, pero es una virgen. ¿Te haces sentir bien? ¿Eres qué? No, es que no mucho, pero... Sí. Pregúntale si es tu guía. No me contesta y no parte, ya no más cerca, pero sí. No sé, no sé quién es. Tienes algo en el cuello, como un cuello redondo, es otro tipo de vestido. Ajá. Ahora escucha con tu corazón qué te quieren decir. A ver si están presentes porque te quieren decir algo. Serena, tranquila, muy profundo. Muy profundo. Escucha. Muy profundo. Muy profundo. Y escucha qué te quiere decir esa virgen o esa persona que parece una virgen. No, no me dice nada, pero es como una enteratriz así, no sé cómo, no, a ver. Así. Algo, es algo. ¿Te quiere entregar algo ella? No, como que me quiere decir algo, pero no me dice. ¿Con atención, saludable? Sí, por inicio, con calma. Escucha. ¿Me quieres entregar el miedo y la impaciencia para que ella se pueda comunicar contigo? Sí. Bien, entonces vamos a llevarnos el miedo y la impaciencia. Me lo estoy llevando, me lo estoy llevando el miedo y la impaciencia para que puedas hablar libremente con ella. No pueda. Pone ese marido momento que te gusta tanto. Pone ese sol y escucha. Sí, me lo he hecho sobre todo. Esa otra época. A mí no me dice nada. A mí no es peor, como que es un desierto. Bien. Y si el sol como está tarde siendo. Bien. Entonces ella es desearando a alguien. Dime si esa mujer eres tú. Quisiera saber su sueño, pero no me dice. No, ella no te va a decir porque si eres tú no te va a decir. Solamente sientes si te identificas con ella. Bien. Es como si yo no amarla peor. Ajá. Esa mujer a quién espera. No sé, me imagino que es su esposo. ¿Es bonita? No tanto. ¿Cómo está su cabello? Tiene la cabeza tapada. Como una monja, pero no sé. ¿Y su piel cómo es? Tiene la nariz morena. Tiene la nariz afilada de su cara. Es algo larga. Así como la nariz. Nada más tiene la nariz muy afilada. Y ahora observa sus pies. Es alta. Es alta. Sí, delgada. Delgada. No como yo. Y sus zapatos, ¿qué calzado trae? ¿Se alcanza? No, los veo. Es que es muy largo, no la veo. Y de qué color es su vestuario. Es negro. Es como una monja. Toda esa información que está ahí, permite que salga. Toda esa información que está ahí, aunque tú me la recuerdes aparentemente. Permite que salga toda esa información de muy profunda. De muy profunda. Suelta. Y dime, ¿qué está pasando ahí? Observa ahí siempre. Ella le da de comer a los animales, a los pollos. Es una casona vieja. Es una casona vieja. Es la serra iglesia, ya me imagino. Ella le da de comer a los animales. Le da de comer a los animales. ¿Esa mujer ama a los animales a la tierra? Sí. Siempre que los cuida, debe de quererlos. Como ya también los quiero mucho. Ahora, dime, esa mujer está dándole de comer a los animalitos. Que está vestida de negro en esa casona vieja. Dime, ¿cómo sientes que se llama? Se vea la mente, Gertrudez. Qué bien hecho, lo estás haciendo muy bien. Gertrudez. No, no veo. Vamos a estar muy presionado. Gertrudez, dime, ¿qué año es ahí? ¿Cómo es? No sé, como 500. Me imagino, no sé. Ok, no estoy segura. Gertrudez, adelántate un poquito en esa vida. Quiero saber qué pasa ahí. Hay pasadizos con escaleras. Está muy fea la casa. Me gusta. Gertrudez, ¿tu salud es buena? Sí. Gertrudez, ¿tienes hijos? No. No sé, no recuerdo. Bien. ¿Y tienes esposo o vives sola? No, no viven típico. Pero como que algo, como que siento que quiero a alguien. Pero no sé a quién. Usted realmente quiere apreciar mi esposo. Gertrudez, ¿tienes caballos? ¿Lleguas? Creo que sí. Sí, estoy viendo como... Así donde... Donde tiene los caballos amarrados, pero nomás veo... Como puercos, no sé cómo ahí tienen. Como una granjita. Ajá. La casa está muy fea, muy grande, muy oscura. ¿Está muy descuidada esa casa? Sí, está fea. No me gusta. Gertrudez, ¿tu salud es buena o mala? Está bien mi salud. Ok. ¿Y cuántos años sientes que tienes en ella? Como unos veinticinco, treinta. A ver, lúntate un poco en esa vida. Y dime, ¿qué se ve ahí? Creo como un rey. Ajá. En la puerta. ¿Como un rey en la puerta? Ajá. Está muy grande algo en la cabeza. Tipo corona, pero no es corona. ¿Como los turbantes que usan los árabes? Es algo alto, alto. ¿Como un sombrero de alto? Ah, sí. ¿Como los que usan en Rusia? Ajá. Pero es diferente, es como... O algo balado que le llega hasta arriba, no sé. Tiene rojo y tiene como que tiene oro, así. Pero es como trapo a la vez, no sé. Lo estás describiendo muy bien. Y dime, ¿ese rey por qué te va a visitar a El Gertrudis? Él vive ahí. Él vive ahí. ¿Cómo que vive ahí? ¿Y qué es de ti? No sé. No sé qué es. Siento mucha tristeza. Y dime, Gertrudis, ¿qué te entristece? Revisa. Estoy sola. Estoy sola, siempre estoy sola. Y ese rey que está ahí, o que parece que es un rey, ¿no te acompaña? Nada más está lejos de mí. Entonces, ¿tú eres su ama de llaves o algo así? Dejo de ser alguien que me ayuda. ¿Eres de la servidumbre? Creo que sí. Pero solamente estás tú, ¿no tiene más sirvientes? No veo a nadie más. Arreglante un poco más en esa vida. Dime, ¿qué sucede? Veo como un camino que tiene árboles, como una hacienda. Tiene arcos. Es como un camino así de piedra, que con arcos de piedra. Es una época vieja. ¿Es la misma casa que está descuidada? Es como su camino que lleva para allá. Hay una montaña. No hay árboles pequeños. ¿Sigue siendo un desértico? Sí. Nada más. ¿Y cuántos años sientes que tienes ahí? El trombro, los 30. Ahora, adelántate más. Busca un momento importante en esa vida. De muy profundo. Uno. De muy profundo. Dos. Adelántate en esa vida. Tres. Ya estás ahí. Sigo viendo cavernas. Y está amarilloso todo. Está feo. Y dime, ¿esas cavernas están cerca de la casona? ¿Cómo que por ahí pasan? ¿Cómo que por ahí pasan? ¿Qué le da ese color amarilloso a las cavernas? Es que no hay árboles. Es muy desértico. Y es como una montaña llena de cuevas. Bien. Ahora Gertrudis, ve el momento en que muere tu cuerpo. Ve ese momento ahí. Ve ese día. Ve el momento en que muere tu cuerpo. Ajá. Dos. Tres. Veo un río. ¿Qué ves ahí? Veo como una montaña nada más. Y mi cuerpo está ahí. Me debo de haber caído, no sé. Me debo de haber caído. Observa bien el cuerpo y dime si tiene alguna fractura. ¿Cómo lo ves? Está como dormida. Como dormida. ¿No se ve que esté golpeando su cara, algo así? No. ¿Por qué crees que se cayó, Gertrudis? Me imagino que iba pasando por ahí y se cayó, no sé. Bien. Pero me llama la atención que si se cayó, no esté golpeado. Sí. Y dime, ¿te desprendes con facilidad de ese cuerpo? ¿Tu espíritu se sale con facilidad? No, no sé. No hay un típico al momento. Y no más veo el cuerpo. Amén. Congreese el momento ahí. Mari, observa toda la película que tu espíritu te mostró. Observa todo. Siente el dolor y la soledad de Gertrudis. Observa la casona vieja. El hombre al que ella sirve. El amor por los animales. Ese lugar tan desértico con pocos árboles. Revisa todo eso. Todo revisado completo. Y ahora regresa nuevamente al cuerpo de Gertrudis que está ahí tirado. Y dime, ¿se va la luz o se queda ahí? Ahí está. Su espíritu se queda ahí. No, se queda ahí. Ahí está. Ya no veo nada más que el puro cuerpo. Y dime, ¿qué le impide al espíritu de Gertrudis irse a la luz donde no está? No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. de tu cuerpo y ahora observa tu cuerpo y dime si estás vestida igual que ella ahí no estás sí ahora dime qué te detiene porque no te vas a hablar es que yo siento que me quiero quiero y no sé quién es como que estoy esperando algo no sé quién es ve a la casona vieja e identifica a quién estás esperando a quién amas es fácil eres espíritu puedes volar trasladarte a lo que quieras es la persona que pienso que esa persona no me quiere el que parece reír no me quiero ahora te das cuenta observa los ojos de ese hombre observa los ojos de ese hombre dicen que los ojos son las ventanas del alma observa los conexión si los estoy viendo dime están presentes en la vida actual de maría si y quién es no reprimas tu llanto de la que cerca no reprimas tú si no reprimas tu lento o no reprimas tu llanto de tu piel no reprimas tu grande no reprimas tu llanto de la creación ¡en poeta! ¿Es Pancho? ¿Es Pancho? ¿Pancho tu esposo? ¿No? ¿Quién es Pancho? Es alguien que conocí. ¿Alguien que tampoco te quise? No. Cuando me casé me buscó, pero yo no te quise. Yo no le faltaría a él. Ya sé. ¿Ahora te das cuenta de dónde viene esa tristeza profunda? Bueno. ¿Quieres perdonar a ese hombre? No. No podemos obligar a la gente a que nos amen, María. Ahora yo voy a hablar con Gertrudis. Gertrudis, ahora identificas qué significa estar en esa cueva, en esa caverna. No. Estoy sola. Estoy sola, pero como que estoy esperando que me quiera y nunca me he querido. Nunca. Ya sabes. Nunca tienes tener otra vida. No quiso. ¿La quieres perdonar a ese hombre por no quererte? Yo sé que sí me quiere. Pero yo ya no quise con él nada. No quise. Yo me casé. Yo no quiero faltarle a mi esposo nunca. Me quiero morirme que faltarle. No quiero verlo nunca, nunca más lo quiero ver. No lo quiero ver. Bien. Ahora vamos con Gertrudis. Gertrudis, para que tu espíritu pueda ir a la luz donde le corresponde estar. Cuando estés vagando en esa caverna, es necesario que renuncies, que aceptes que ese hombre, tu patrón, no era para ti. Aunque tú siempre fuiste buena, legal, aunque siempre lo ayudaste en todo. ¿Quieres aceptar que ese hombre no es para ti? Sí. Desde cuando lo acepté, ya no. Desde que nació mi hija, ya no. Yo no quiero pensar. Ya no lo recuerdo siempre como antes. Gertrudis, fue ella donde está ese cuerpo tirado. ¿Ya estás ahí? Sí. Gertrudis, voltea hacia arriba y le añade la luz. Ahí está mi maestro Jesús, ¿lo ves? Sí. ¿Te da la luz? Sí, me da la luz. ¿Es momento de que te vayas? ¿Lo quieres hacer? Sí, pero no ve a él. ¿Te da la luz? Con eso es el maestro Jesús. Ese es el resplandor. Sí. Es el amor, la caridad, la compasión, la vida. Ve ahí. ¿Quieres hacerlo? Sí. Ve ahí. Ve ahí. Ve ahí. Ve ahí. ¿Ya estás ahí? No me puedo ir. ¿Qué te detiene? Le da la luz. Le da la luz. Le da la luz. Dime, revisa si tienes que perdonar algo. o perdonarte algo, revisa ¿Por qué no te deja entrar? ¿Qué pasó? Revisa No encuentro de nuevo Revisa ¿Cometiste algún error, alguna falta? ¿Lástimaste a alguien? ¿Queriendo o sin querer? Estaba suave, no creo que ya lo estimaba a nadie Revisa ¿Qué fue lo que pasó con tu patrón? ¿Qué sucedió conmigo? Nada Yo creo que nunca se dio cuenta de nada ¿Nunca se dio cuenta que lo amaba? ¿Te quieres perdonar a ti por haberte aferrado a ese amor? Sí Bien, entonces perdónate El truvis perdónate Y ahora sí ve hacia la luz Ahora sí, ya estoy como en la cueva Pero con mucha luz, como en nubes Revisa si hay algo más que debas perdonar Es que siempre es muy significante para todo Siempre Ahora dime, ya estás en la luz Creo que sí ¿Cómo se siente estar en la luz? Déjame reviso si estás Calor Calor, muy bien ¿Qué más? Muchas dudas Ajá ¿Sientes tranquilidad ahí? Sí, lo veo Los pilares muy bonitos Hay unos pilares muy bonitos Este lo ves Ahora que estás en esa dimensión de luz Si el universo lo permite Échale un vistazo a esa vida Revisa esa vida y dime ¿Qué debiste de haber aprendido ahí? Que no debía aferrarme, solo una sola cosa Debería haberme ido O quedarme ido Que debí haberme ido y no quedarme ido Sí ¿Tienes algún mensaje para María en esta vida actual que es tu misma esencia? No quedarme, sí Pero no aferrarme a las cosas ¿Eso incluye también el terreno? Todo Todo Si el universo lo permite, Gertrudis ¿Quieres pedir autorización a la luz Para retirar del cuerpo De los cuerpos De María Esa tristeza que es tuya Que te corresponde a ti, ¿no a ella? Sí Y la autorización para que te la lleves Para que la retires de su cuerpo Y de sus cuerpos Sí ¿Te autorizaron? Pero ella no quiere No le quiere soltar Aunque quiere decir que siga igual Ya está bien ¿Quieres seguir igual con el mismo dolor? Es que ella se acostumbra Pero déjame yo hablar con ella Mariquita Hoy que tienes la oportunidad de dejar la tristeza por fin Atrás Y esa soledad y esa baja autoestima ¿Lo quieres hacer? Sí Avísale a Gertrudis que sí quieres Que se lleve toda esa tristeza Esa soledad Quédate con ella Sí De sentirte menos Sí Eso es de ella, no estoy Entrégaselo Ya no se quiere quedar con ella A ver como una bola de uno Como me dijo primero Y no me quiere recibir ¿Quién es el que es esa bola de uno? Mi tristeza Mi dolor ¿Ya autorizaron que retiraras la tristeza y el dolor? ¿Lo quieres transformar en luz? Sí Bien, entonces recibe esa elortota de tristeza y transformala Ya se desapareció y se hizo mucha luz Maravilloso Es como un resplandor Te das cuenta que buen trabajo has hecho hoy Ahora agradecele infinitamente a Gertrudis lo que hizo hoy por ti Sí Lo agradezco el corazón Gertrudis, ¿le quieres decir algo más a María que es tu misma esencia? Que sea feliz, quiero que yo sea muy feliz Que goce de todo lo que me rodea Que sea feliz, que goce de todo lo que me rodea Que disfrute todo, todo a todo y a todos Que disfrute a todo y a todos Eso significa que va a dejar a mamá Con su propio aprendizaje Que va a dejar de preocuparse Lo que ella decida hacer está bien Porque acuérdate de algo importante Genio y figura está en la sepultura No podemos cambiar a los papás Y menos cuando están viejillos Sí Luego se ponen bien necios Cierto Entonces vamos a disfrutar lo que tienes Que es bastante bueno, ¿sí? Sí Bien Ahora dale las gracias a Gertrudis por lo que hizo por ti Gertrudis, yo te quiero pedir una última cosa ¿Quieres pedir autorización a la luz Para retirar del cuerpo físico de María Todas las enfermedades? El dolor de cabeza Los pies ¿Quieres pedir autorización? Cansancio El cansancio Todo eso Sí Que se vayan Bien ¿Ya autorizaron? Sí Bien Entregar Es algo que se está quemando Se está quemando Sí Excelente Echa todo ahí que se queme Ya no hace falta Sí Asegúrate que no quede nada ahí Dolor de espalda La cabeza Los pies También esas ganas de comer Así nada más Sin tono y sol Por ansiedad También échala ahí que se queme Sí Bien La presión arterial Que se descompone Y sube también Sí Echa ese síntoma Y ya no lo necesitamos Toda esa tristeza era de ella No de María Sí Entonces ya no corresponde La realidad actual No Bien Asegúrate De deshacerte de eso Y también la baja autoestima Eso también era de Gertrudis No de María Ella se sentía poca cosa ¿Recuerdas? Quiero sentir mucha leche Siento que siento mucha leche Siento que siento mucha leche De repente Somos felices Pero ella estaba aferrada Y con eso seguía ya La oscuridad De las caberlas ¿Te acuerdas? Sí Dile que te contagie De su alegría De su luz De su felicidad Sí Llénate de todo eso Envuélvete Desde los pies Hasta la cabeza Toda 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 Tú Siéntete feliz Contenta Y ahora que te estás sintiendo Tan contenta Llena de dicha ¿Quieres perdonar A esos del trabajo? Sí ¿No son importantes? No ¿Verdad que no? Estás dando mucha importancia ¿Cierto? Sí Entonces también los perdonamos Sí Entonces entreguen Ese resentimiento Y no se falta Que se vaya Que se vaya Vámonos Vámonos con ese resentimiento Vámonos Vámonos Fuera Ahora sigue poniendo De dicha Sí Pon la foto De tu chiquita Sí Pon el amor De tu esposo Sí De tus hermanos Sí Lo estás haciendo Muy bien Me siento como Me siento Clara O sea Me siento Como que estoy sentada En un corredor Con mucha luz Te das cuenta De la maravilla Que haces Porque tú así Lo decidiste Utilizaste tu libro El librero No estuviste diciendo No sé No sé No sé Dijiste quiero ¿Te fijas? Ahora avísale al universo Que quieres ser feliz Sí Que sepa Que sepa Que sepa tus maestros Que sepa la luz Que sepa que tú eres Sí Eres muy feliz Muy feliz Y todo Lo que te ves Excelente trabajo Muy bien hecho Eso significa Que hoy dejamos Los miedos Sí Significa que también Echamos a esa A ese fuego La inseguridad Sí Porque se va A la maravilla Sí ¿Verdad que sí? Bien Entonces asegúrate De hacerte de eso también Sí Que se vaya Ahora ese espacio Donde sacamos el resentimiento Pon cosas bonitas Ahora que acabas de sacar También la inseguridad Y los miedos Pon cosas bonitas Puede ser que pongas Los animalitos Una granja No, estoy viendo Un río Y alrededor Esas plantitas con flores Mira qué hermoso Está bonito El cielo está solo Y el agua está muy bonito ¿Te quieres meter A nadar ahí? No, está fría el agua Échate un chapuzón Que ya sea Aprovecha la oportunidad ¿Te adientas? Está fría Bueno Está fría Como que es Una parte Fría Disfruta entonces Ese lugar Disfruta Siéntate feliz Tranquila Mira qué paz Transmites el lugar ¿Te gusta usted? Bien hecho Buen trabajo Ahora voy a guardar silencio Un largo Para dejar Que sientas ese lugar Para que integres Toda la información Para que le agradezcas El universo Lo que hizo hoy por ti Voy a guardar silencio Para no interrumpir Es Gigante Dejamos ahora contacta con tu ser de luz contacta con tu ser de luz y dile que necesitamos de su asistencia creo que lo estoy viendo es un resplandor y lo veo entre nubes maravilloso pregúntale si es tu maestro dile si tiene algún mensaje para ti me bendice me bendice mira que bonito yo quiero estar segura pregúntale Mari si hoy sanas de todas tus dolencias me está agarrando la cabeza me está agarrando la cabeza y me mira muy bonito mira que bonito muy bonito creo que lo dije ¿sientes su amor Mari? si ¿verdad que si? ajá ¿te quieres pedir que alinee tus chakras? que los balancee tu energía? si y de que lo haga para que te sientas rejuvenecida ¿y cómo lo está haciendo Mari? si veo muchas como muchas veladoras como muchas veladoras muchas veladoras y en la casa muy grande de Blanca muchas veladoras me gusta me gusta me gusta me gusta Gracias. Gracias. Esto esta alrededor. Que no se pueden... Por un lado. Son como trasteos, darían muchísimas de las cosas, pero pasas por el problema. Pregúntale a tu maestro si te quiere dar algún mensaje o decir algo de eso que está ahí. Me bendijo. Me bendijo. Con eso es más que suficiente, ¿cierto? Sí. Claro que sí. Ahora pregúntale si ya estás lista para regresar. ¿Cómo cabía la puerta? Pero no es una puerta antigua, es como una cata así. Eso significa que ya estás lista. Bien. Agradecele al maestro lo que hizo hoy por ti. Y yo te pregunto, maestro, ¿vas a seguir trabajando para que siempre te sientas así de feliz, de tranquila como antes? Sí. Díselo a él, entonces. Voy a tratar de seguir siendo, estar siempre contenta y feliz. Pero tratar, ¿no? Porque tratar suena de que algo. Lo voy a hacer. Bien hecho. Lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Porque recuerda que esa tristeza no era muy bien. Lo voy a hacer. Entonces, nada de tratar, vamos a hacer, ¿sí? Bien hecho. ¿Ya te escuchó a tu maestro decir eso? Sí. Bien hecho. Y como ya te bendijo, significa que lo puedes hacer. Sí. Ahora, prepárate porque vamos a regresar. Sí. Despídete de él. Despídete de Gertrudes. Que siga su proceso en la luz. Ahora contaré del 1 al 5. Bien hecho. Y con cada número irás regresando dueña de tu mente y de tu cuerpo. Al llegar a tu lugar de descanso, bueno, dormirás profunda, profundamente. Y te llegará nueva información, revelaciones que te permitirán ser feliz todavía más. Estar tranquila, pero sobre todo, con mucha paz. Estás, valorando todas las cosas y las bendiciones maravillosas que tienes. Uno. Estamos regresando. Dos. Dueña de tu cuerpo al aquí y al ahora. Sintiéndote muy tranquila y relajada. Tres. Seguimos regresando. Muy ligerita, ligerita. Veo cosas. ¿Y qué está pasando? Veo cosas cada que usted menciona. Primero ve las porciones, luego el camino. Cada número que cuenta usted. Así es, sí veo. Veo que pasé pasando por ahí. Seguramente son eventos de otras vidas, posiblemente. Posiblemente no podemos decirlo, porque a veces también la mente se comunica por medio de metáforas. Una explosión sin poder, tuviera significar miedo, amor. Pero siempre vamos a tener la oportunidad de elegir la felicidad al miedo. Sí. La alegría a la tristeza. Sí. Y hoy tú ya elegiste, ¿cierto? Sí. Bien. Ahora seguimos regresando con las bendiciones de tu maestro. Y te sientes muy tranquilita. Se fue el frío por completo. Sí. ¿Cierto? Claro, por supuesto que sí. ¿Por qué ya estás lista? Sí. Seguimos regresando, seguimos regresando. Y empiezas a flotar como en una burbujita de jabón. En un campo bonito, bonito. Donde a lo lejos se ve el mar. Y en otras cosas bonitas. A ver, cuéntame. En otro país. En una montaña. Como que es un chofeo, pero acá se ha vuelto. Son muy bonitas. Parecen palacios. Excelente. Está bonito. Disfrutar de todo eso. Sí. Mira qué bonito lugar. Yo poniendo aquí una playa y eso está mejor. Ah, está bien bonito. Una montaña grande. Con árboles muy verdes. Está muy bonito. Es por lo chiquito, pero como que son sus casas, su casa, sus casas. No son como palacios alrededor. Bien. Bonito. Seguimos regresando entonces. Llénate de esta tranquilidad, de esa belleza. Seguimos regresando. Te sientes muy ligerita, ligerita. Como renovada. Sí. Como feliz. Muy feliz. Juvenil. Seguimos regresando. Seguimos regresando. Seguimos regresando. Dos. Seguimos regresando. Ya está perdida. Cuenta, Mari. Seguimos regresando. Te sientes muy feliz. Feliz. Cuando estés lista, puedes abrir tus ojos sintiéndote la mujer más feliz de Colima. Muy feliz. Rodeada de tu familia que te quiere tanto. Así me gustó. Ya sé que sí. Tómate un largo minuto. de tranquilidad, de paz, muy feliz, renovada. Y cuando estés lista, puedes tú salir de ese trance y de ese estado donde te encuentras. Para estar aquí en el presente, en el ahora. Empezamos en los pies. Aquí. Y los brazos. Y es que a mí me dice que estás como muy a gusto a ella. Es que me da gusto. No, no, ya sé que sí. 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 No, ya sé que sí. Sí. No, ya sé.